Hola, nuevamente bienvenidos y bienvenidas al canal de Cultura Literaria. Estamos siempre en este ciclo de presentaciones express en el marco de Cultura Literaria, este proyecto que busca la difusión de materiales y contenido de análisis de obras, géneros y correnta literaria, así que también nos pueden encontrar en la tienda de Cultura Literaria en Teachers Pay Teachers. Seguimos entonces con la época medieval. Estamos trabajando estas presentaciones, verdad, que sean cortas y concisas, que nos permitan tener una primera mirada y que al final van a poder encontrar el link del video que permite un análisis más profundo, que fue lo que hicimos en el ciclo anterior de las grabaciones en Cultura Literaria. En este caso vamos a analizar el Conde Lucanor. Dentro de la unidad 1, en la época medieval, nos encontramos efectivamente con el Conde Lucanor, el ejemplo 35 de este autor, Don Juan Manuel. Estamos hablando de una obra que fue escrita entre los años 1331 y 1335 aproximadamente. Entonces, este ejemplo 35, lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebelde, que es el nombre o el título que le podemos dar a este cuento, es efectivamente un ejemplo didáctico medieval. Es decir, es un cuento que tiene una moraleja, una intención didáctica. La moraleja es, si al principio no te muestras como eres, no podrás hacerlo cuando tú quisieres. Estamos hablando entonces de la importancia de las primeras impresiones. A través de una anécdota, una historia ficticia contada por Patronio, esta especie de consejero del Conde Lucanor, se logra insertar esta moraleja en la historia. La obra completa, es decir, el Conde Lucanor como un todo, consta de 51 cuentos o 51 ejemplos didácticos. Este es el número 35, todos presentados efectivamente en forma de ejemplos, que ya hemos analizado cuando explicamos la introducción a la unidad a la época medieval, que es un tipo de género narrativo que era extremadamente popular en la época, porque tenía esta posibilidad de enseñar deleitando, que es un poco el mecanismo literario de Don Juan Manuel, este señor noble, el autor, que lo vamos a ver ahora, que él trata a través de esta manera de contarnos algo, contarnos una historia, enseñarnos una lección moral. Don Juan Manuel, nacido en Escalona, Tulido, fue un noble castellano, hijo del infante Manuel de Castilla, nieto de Fernando III. En otras palabras, es un noble de alta influencia en la época y va a tener un rol muy importante en literatura en castellano porque va a ser el creador de la primera colección de cuentos o historias narradas, ficticias, en la lengua castellana. Esta obra llega a nosotros precisamente porque pudo ser copiada y de alguna manera conservada en monasterios en la Península Ibérica, ahora conocida como España, y que permite que llegue a nuestra época y que tenga la autoría de manera definida. Esto es muy importante recordar porque hay que siempre estar mencionando que en la época medieval mucha obra era anónima, pero en el caso de esta obra del conde Lucanor, la firma, el nombre de la autoría de Don Juan Manuel, está reservada gracias a las copias que fueron elaboradas de esta obra original. Así que tenemos a un noble castellano que estaba buscando cómo instruir a los lectores, probablemente a otros como él, en principios morales y prácticos. O sea, todos los ejemplos del conde Lucanor tienen esta intención. Todos formulan siempre una moraleja, todos construyen una anécdota local en el tiempo que él escribió, de forma entretenida para la época, para poder mostrar las buenas maneras, cómo debía de comportarse una persona, según valores y principios que compartían los nobles castellanos en la época medieval. Don Juan Manuel creía entonces en que era importante educar y formar líderes justos y sabios. Este era un poco, pues digamos, el gran propósito de esta obra de Don Juan Manuel. Los recursos literarios que podemos identificar en este ejemplo en particular es uno, el marco narrativo. Es decir, este es un cuento enmarcado. Aquí podemos recordar un poco lo que es el legado literario que tenía Don Juan Manuel, que mucho de esto era obras persas, árabes. Recordemos que teníamos una convivencia en la península ibérica de musulmanes, muros, venidos desde la parte norte de África, con los castellanos, católicos y demás, los reinos del norte de España, que tenían distintas culturas y legados visigodos también, además del latín que había derivado en el castellano. Toda esta suma de elementos y legados va a permitir que Don Juan Manuel cree esta obra. Desde la parte de los árabes, Cheresade, Las Mil y Una Noches, es un cuento enmarcado clásico y es posiblemente uno de los principales influencias, junto con otro tipo de historias de la época, que le permite a Don Juan Manuel utilizar este mecanismo. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un marco de una historia general. En este caso, el marco siempre va a ser el conde preguntándole a Patronio o su consejero algo. Le va a proponer una duda, le va a pedir consejo y Patronio cuenta entonces una historia que es la que leemos entonces en el segundo plano, que sería ya el metacuento, el cuento dentro del cuento o dentro del marco. Esta fórmula es la que permite que el conde Lucanor nos vaya entonces entregando diferentes historias a lo largo de los ejemplos. El diálogo es uno de los recursos más importantes también para poder tener esa dinámica entre el conde y Patronio que va a introducir siempre el metacuento. La hipérbole, la exageración, en el caso del ejemplo que nos compete, el del mancebo y la mujer fuerte y brava, va a permitir llamar la atención y generar una suerte de humor bastante, hoy por hoy, oscuro para nosotros, sobre todo en el tema de la violencia a los animales o contra los animales, pero que para la época las sensibilidades eran distintas. Entonces esto de destruir en mil pedazos a los animales y tal, esta hipérbole exagerando el nivel de violencia, contribuye tanto a enfocar la atención como para generar una suerte de entretenimiento de humor negro, podemos decir, de la época. La ironía también está presente, sobre todo en la manera en que se impacta a la mujer, para la época, insisto, esto era algo de humor, pero también el hecho de que el otro caballero que intenta utilizar esta misma técnica con su esposa matando a un gallo y no lo logra, porque ella ya lo conocía. La moraleja, que es esta lección final, contenida, concisa, que permite apuntalar el mensaje de una manera evidente, sin que quede ninguna duda. La metaficción, que es la mención del autor dentro de la obra, y recordemos que la metaficción básicamente es cualquier técnica o estrategia que permita recordar al lector o colectora que me encuentro, que se encuentra ante una obra, es decir, que se corta por un momento la ilusión de realidad, de la ficción que estoy leyendo, me desconcentra, me aleja, y me recuerda que esto que tengo enfrente es una obra escrita, textual, literaria, en este caso se da gracias a la mención del autor por sí mismo, que dice que don Juan Manuel vio que este mensaje era bueno y mandó a escribir esto y tal, y tal, y tal, que al final tiene como intención, en este caso particular, apuntalar aún más el mensaje, darle todavía más legitimidad, que no solo sea Patronio contando la historia, que no solo sea el conde Lucanor aceptándola, sino que también el mismo autor se menciona, para que no quede ninguna duda, que este es un mensaje que él está avalando, que este señor noble, ¿verdad? Don Juan Manuel, se menciona a sí mismo para de esa manera poner, de alguna manera, su sello de calidad y de credibilidad. Y finalmente, la figura del exemplum, que ya lo hemos mencionado, este relato breve y didáctico que busca ilustrar una lección moral o un principio ético específico. Entonces, características literarias medievales presentes en esta obra. En principio tenemos la visión teocéntrica, hay cuatro menciones a Dios en la obra del conde Lucanor. Bueno, mucho tiene que ver con el honor de los hombres que dicen que harán algo o agradecen algo y mencionan a Dios. Pero también el tema de la mujer diablo, el tema de hacer esa, digamos, comparación, metáfora, de la mujer como si fuera un diablo, porque esta mujer no se corresponde o no, cumple con los roles de género de la época. Eso lo vamos a ver en los temas EP pronto. Y como no cumple con esto, es contrario a los designos de Dios, porque supone que Dios tiene un plan. En este caso, en la época medieval, se pensaba que la mujer tenía que ser sumisa y obediente, y el hombre es que tenía que ser fuerte y bravo y decidido. Por ende, en el matrimonio, quien tenía que obedecer era la esposa, el que mandaba era el hombre. Por ende, una mujer que se comportara de manera distinta a esto, pues entonces era vista como contraria a estos principios divinos. Por ende, era una mujer diablo. Esto es parte de una visión teocéntrica, pero también es parte de una construcción de roles de género muy propios, lamentablemente, de la época medieval. Digo lamentablemente, pues porque obviamente todo esto era parte de un modelo de patriarcado machismo. Luego, tenemos la función didáctica, el didactismo, la enseñanza, tenemos el uso de la moraleja, la fábula, la personificación también en la figura de los animales, que son a los que se les atribuye calidades humanas, porque se les está pidiendo que traigan agua, evidentemente no va a pasar así. Sabemos que es una estratagema del mancebo para que la mujer crea que él está loco o que en todo caso es capaz de cualquier cosa, pero al final es un recurso de personificación que asemeja entonces todo el exemplum también a una fábula, es decir, una historia que tiene animales, que tiene una lección o una moraleja. La historia de un fulán dentro del didactismo que ya lo mencionábamos también es importante porque ahí se mira lo que pasa cuando no se cumple con este principio de presentarte y crear una primera impresión duradera desde el principio. Lo que sucede es que no te van a hacer caso. En este caso, pues mata al gallo y la mujer dice ya te conozco, no vas a matar nada, lo ha hecho esto porque estás imitando al mancebo porque realmente vos no sos así. Y finalmente hay un estilo reflexivo. Se menciona a don Juan, se refuerza la moraleja, se refuerza la idea mencionando al propio autor. El contexto histórico, una vez más, recordemos que estamos en la época medieval, tenemos a una nobleza medieval preocupada por temas como lealtad, justicia, honor, actusia, y en este caso don Juan Manuel que es parte de la nobleza está construyendo esta obra que escribiendo estos textos buscando precisamente cómo fortalecer estos conceptos en los lectores que son nobles igual que él probablemente. Estamos hablando de que él ofrece soluciones de dilemas morales y prácticos en los diferentes cuentos que forman parte de esta obra y en esta específica el tema de las primeras impresiones y el gobierno de la casa, digamos. También aparece la convivencia cultural. Estamos hablando de la mención de los moros. Se dice de que el joven mancebo es hijo de un moro y también se dice cuando se da la boda de que las costumbres de los moros eran estas. El tema de invitarles a cenar, dejarles solos en la casa, volver al día siguiente. Y todo esto se menciona como parte de costumbres de los moros. Aquí tenemos entonces una visión del conde de Lucanor que por ser conde claramente se corresponde con una estructura de nobleza de Castilla que tiene a Patronio, su consejero, que están hablando, Patronio, poniendo ejemplos de gente árabe, los moros. Entonces ahí se manifiesta esa convivencia cultural. Además, ya mencionamos anteriormente que hay una influencia clara y evidente del legado literario persa, árabe, de los cuentos orientales y árabes en el formato del cuento encuadrado o metacuento que es tradicional de ahí. Es de aquí de donde Don Juan Manuel extrae no solamente el formato del cuento enmarcado, incluso historias en sí ya temáticas conocidas en estas tradiciones orales son retomadas por Don Juan Manuel, obviamente mejoradas, obviamente articuladas con un estilo literario, característico y además puestas en castellano. Además, están recogidas en copias no impresas pero sí copiadas a mano. Y la otra parte del contexto histórico evidente es la violencia sistémica contra la mujer, contra los animales que refleja una sensibilidad medieval de la época pero que efectivamente es claramente reflejo de una cierta construcción de roles de género y patriarcado medieval donde la mujer estaba subordenada primero al padre y luego al espacio. Lo que nos lleva a los temas efectivamente sociedades en contacto tendríamos pues que las normas y expectativas culturales de la época están acá en las clases sociales y hay un tema de diversidad es decir una representación de esa coexistencia de la cultura árabe y castellana en el siglo XIV eso lo tenemos ahí también podríamos mencionar un poco las divisiones socioeconómicas tomando en cuenta que el mancebo tiene escasos recursos mientras que la mujer fuerte y brava su padre es una familia que sí tiene recursos y de alguna manera ese encuentro en estos dos mundos ocurre en el marco de un matrimonio por convivencia por conveniencia entre ellos la construcción de género que ya la hemos mencionado tenemos esas expectativas propias para hombres y mujeres propios de la época medieval el machismo como una herramienta de violencia el hombre se impone con la fuerza en este caso usando el terror psicológico matando a los animales para que la mujer esté convencida de que si ella no hace caso también va a sufrir el mismo destino y el patriarcado que lo miramos en la autoridad masculina incuestionable del hombre que controla a la mujer y también en las expectativas de la familia donde tristemente cuando la familia regresa al día siguiente de la noche de bodas están contentos de como el hombre ha castigado o castiga este matrimonio castiga que viene de gobierna en otras palabras no están además ni siquiera están no están no son tan molestos con que el mancebo haya aterrorizado a su mujer al punto que ella dice de que si se despierta lo va a matar sino que además están contentos que ha logrado domar el espíritu de la mujer fertilizada así que esto es un reflejo claro del patriarcado medieval finalmente en las sesiones interpersonales tenemos el tema de matrimonio y autoridad en el hogar el concepto de machismo de dominancia masculina pero también aparece obviamente el vínculo entre conde y patrón estamos hablando de un conde que tiene un consejero que le sirve de alguien que le ayuda que le da ideas y tal y es parte de los vínculos de poder propios de la época medieval bien pues hasta acá este ha sido este análisis exprés de el conde lucanor nuevamente de verdad les invitamos a visitar la página de culto literaria en teacher pay teacher seguir siempre verdad los videos que seguiríamos creando en este formato más breve y conciso y acá también van a encontrar el video o el link al video donde hacemos este mismo análisis del conde lucanor pero más extenso más profundo que fue parte del ciclo anterior de este canal por su atención como siempre muchas gracias y y y Gracias por ver el video.